yo no soy uno que creen en confabulaciones y que hay un comunista debajo de cada piedra no, 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 de verdad y la verdad, duraron mucho en convencerme a mí, locura de la masonería, etc, etc no es locura, créemelo hay personas que quieren echar a perder la iglesia católica y no la quieren destruir la quieren enterar porque es un vehículo magnífico para manipular en el mundo